Ahora sí, ahora sí, compañeras y compañeros, señoras y señores periodistas, como les informábamos en la mañana, en la mesa de negociación con la delegación de la Alianza, continuamos insistiendo en tomar acuerdos y consensos para demandar, solicitar a la comunidad internacional la suspensión y el cese de las medidas unilaterales, ilegales y arbitrarias que algunos estados están tomando contra el pueblo de Nicaragua. La Alianza continúa resistiéndose y negándose a tomar acuerdos sobre el mismo culto. Hemos insistido en que es necesario que la Alianza reconozca su responsabilidad que ha tenido al intento de golpe de Estado y las consecuencias y los efectos negativos y dañinos contra la economía del pueblo de Nicaragua, contra la economía del Estado de Nicaragua. Y es necesario que la Alianza, de su consenso, de su acuerdo, apruebe una medida encaminada en esa dirección para reponer, restituir y reparar los daños económicos hechos a Nicaragua, y reparar y restituir los daños a la humanidad de los nicaragüenses. Estamos en eso debatiendo, ellos insisten y se niegan a precisamente aprobar y acordar esa medida, esa solicitud. Hemos llegado a la reunión hasta ahora al mediodía y hemos acordado continuar mañana a las 10 de la mañana la reunión para continuar debatiendo. Insistimos, la delegación del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que ese es el punto medular, ese es el punto necesario, aprobarlo, discutirlo, consensuarlo, antes de continuar debatiendo otros temas que están en la agenda de negociación. Esto es lo que brevemente queríamos informarles, compañeros, y nos vemos entonces mañana por la mañana. Muchas gracias. Vamos a escuchar al canciller de Nicaragua, Denny, Mocada. Buenas tardes. Que van a continuar. Gracias. 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 Gracias.